Corazón 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 Me haces con el puto Voy en busca de azúcar Me haces con el puto Voy en busca de Me encanta la ciudad de la capital Me encanta la necesidad de azúcar Me encanta la locura y la verdad o vida Me haces con el puto Por la zona mejor me gustó calor Por la zona mucho mejor Por la zona mejor me gustó calor Por la zona mucho mejor